Los ejércitos en el mundo son ejércitos pequeños, profesionales, de alta capacidad de su asiva, pero están asumiendo otros roles para ayudar a sus estados a solucionar estos grandes problemas que se les presentan, como la delincuencia. Estamos en la línea, y este es un tema importante, con el señor Miguel Hidalgo, quien fue el administrador del interior. ¿Cómo está, señor Hidalgo? Buenas tardes, buenas tardes a usted y a sus televidentes y radioescuchas a la hora. Después de mucho tiempo, creo que conversamos cuando usted era director general de la policía, bueno, en realidad han pasado muchos años. Creo que en varias oportunidades he tenido la oportunidad de charlar con usted. Bien. Antes de ir al tema este de lo que nos atañe como tema, que es el tema de la inseguridad, que tampoco se está haciendo absolutamente nada, así que quisiera preguntarle exactamente su lectura respecto a este tema de lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas ahora, que se está saliendo a denunciar que hubieron algunas presiones por parte del Ejecutivo. O sea, es una situación ya que es completamente rara para mí, porque nunca había visto comandantes generales de las Fuerzas Armadas saliendo a decir que les quisieron meter la mano y ponerle gente que no estaba capacitada para los cargos. Y se lo pregunto porque ahora que recuerdo, en la policía también ha pasado esto, se han producido cambios que fueron cuestionados en su momento. Y lo último que recuerdo que pasó en la Policía Nacional fue ahora con el gobierno de Francisco Sagasti, donde se demandaron al retiro, creo que a 28 generales, recuerda usted, y no se respetó la línea. Ahí hubo todo un tema que también generó gran controversia y lo que derivó justamente en la salida de ese ministro del Interior, Rubén Vargas, que estuvo endebida por mucho tiempo. Bueno, fíjese usted, los procesos de ascenso en las instituciones uniformadas siempre van a ser un problema, tanto en cuanto no se respete la normatividad, la jurisprudencia que hay para ascender al grado inmediato superior a los oficiales, sobre todo en el grado central, y también las invitaciones a retiro, que es un proceso bastante delicado. En ese contexto, oiga usted, las instituciones, tanto de la Fuerza Armada como la Policía Nacional, tienen toda una normatividad, procedimientos, que hay que observar y respetar minuciosamente, y que tienen un gran común denominador, que los que asciendan a los grados inmediatos superiores sean aquellos oficiales que tienen las capacidades, la experiencia, pero sobre todo los méritos, y ahí se habla de meritocracia, suficientes para poder asumir nuevos grados o nuevas responsabilidades. Cuando se atiende de una manera puntual, se observa de una manera puntual, toda esta normatividad generalmente no sucede problemas, pero vemos en estos últimos tiempos que se están presentando dificultades, hoy y últimamente las instituciones armadas sobre todo, y que bueno, se tiene que manejar desde un punto de vista institucional, de la institucionalidad tiene que estar por encima de todo, pero también tiene usted que, desde el interior de las instituciones, empezar respetando los procesos y observando bien todas aquellas normas que rigen estos procesos para no tener los problemas que se están presentando. Bueno, yo creo que parecemos no entender y nos hemos olvidado que las instituciones, sobre todo las armadas y las policiales, tienen toda una mística, tienen todo un estándar que cumplir, no es tan sencillo, por ejemplo, que alguien asuma un grado de dirección, porque claro, se le ocurrió a quien estaba dirigiendo el país en ese momento, ya hemos enfrentado esta situación muchas veces y eso ha ido quedando en desuso, por eso es que nos llama la atención lo que ha pasado. Ahora, conversaba yo con el señor, el congresista Montoya hace tan solo unos minutos y él decía, no es correcto lo que dice el actual ministro de Defensa respecto a que esta es una prerrogativa del presidente y el cargo de comandante general y entre otros más, al menos dentro de lo que es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, es un cargo de confianza. Esto no es así, no es tan, no es igual, me refiero a, por ejemplo, a nombrar un ministro, un viceministro o algún funcionario dentro de alguna cartera, ¿no es cierto? Esto tiene otra característica. Pero por supuesto, fíjese, yo he aprendido por haber sido parte de un gobierno... Usted ha sido ministro, pues obviamente. Por haber sido director de la Policía Nacional en su momento, entiendo que las prerrogativas que tienen los funcionarios públicos del Estado, cualquiera que sea su nivel y cualquiera que sea esa prerrogativa, siempre estas están, oigo usted, reguladas por la ley. En ese sentido, los funcionarios públicos tienen que observar las normas y tienen que observar todas aquellas, los marcos jurídicos que rigen en las instituciones. Y para esto, el tema de los ascensos, como le dije momentos antes, hay toda una normatividad que tiene que observarse y que se tiene que respetar. Y cuando se hace eso, no sucede ningún problema. Eso es fundamental. Lo que me extraña, por ejemplo, manifestado por el comandante general de la Fuerza Aérea, que ha sido cesado en el cargo, es que al interior de la institución se producen, oiga usted, ciertas presiones. Sí, sí, sí. Eso sí me ha llamado la cuestión. Claro. Un farmacio muy cuidadosa en ese sentido. Y que desde el interior de las instituciones hayan presiones para poder orientar quiénes deben estar en los cuadros de minuto de ascenso. Eso sí es preocupante que eso venga de una institución como la Fuerza Aérea, tan organizada. Claro, ya lo voy entendiendo, ¿no? Porque eso es, en cierta manera, una insubordinación. Porque, claro, coroneles no tendrían por qué inferir en las decisiones del comandante general del Ejército. Además, entiendo yo que para haber, justamente, algún tipo de ascenso, eso pasa por un adjunto, una comisión que se encarga de hacer una evaluación de quienes están aptos, por ejemplo, para ser tomados en cuenta para los ascensos, ¿no es cierto? No, y por supuesto. Y le voy a decir que a lo largo de la carrera de un oficial se vienen registrando, pues, una serie de información muy importante y puntual con relación a su formación, a su capacitación, lo que ha realizado, los puestos obtenidos en esos cursos, partiendo del momento que se gradúa, si son espada de honor o no. O sea, y todas estas precisiones que le hago se van dando puntajes y estableciendo en el transcurso del tiempo el cuadro de méritos. O sea, en las instituciones uniformadas, cada uno sabe quién es, quién es quién. Entonces, cómo van destacando a lo largo de su carrera profesional y eso les va otorgando los puntajes necesarios para llegado un momento como este de aspirar al grado inmediato superior más importante que es el de general, han acumulado durante su carrera experiencias, puntajes y una serie de registros que constan en sus legajos personales y que las juntas de calificación de ascenso únicamente hacen es verificar y entregarle el puntaje correspondiente para que puedan estar ellos expectantes en un cuadro de mérito para el ascenso inmediato superior. Es el registro de una serie de méritos y de méritos a lo largo de la carrera y que se evalúan a través de una junta para que esta junta, después de esa evaluación, pueda establecer los cuadros de mérito y las relaciones de los oficiales que acceden a los grados inmediatos superiores. Sí, se entiende. Lo que no se entiende en realidad son los hechos, ¿no? Que se han dado a conocer, la verdad que son bastante... Sí, sí. ...bastante fuera de... Pero fíjese, en el caso de la Fuerza Aérea yo creo que es institucional, al interior de la institución, ¿no? Pero eso llevaría... Cuando hablamos de institucionalidad somos los mismos integrantes de nuestras instituciones que con nuestros hechos y con nuestros actos y con nuestro desempeño profesional debemos fortalecer la institucionalidad de las instituciones a las que pertenecemos. Bueno, y además que la relación siempre tiene que ser muy cordial, sobre todo de mucho apoyo justamente del gobierno que entra de turno, quien asume el cargo de comandante general de las Fuerzas Armadas sabe perfectamente que se tiene además que comprometer con las instituciones, ¿no es cierto? Cuidarlas, defenderlas, ¿no es cierto? E impulsarlas también. Las Fuerzas Armadas en los últimos años mal que bien a pesar de todas las crisis políticas que se han ido presentando han actuado con total independencia y han hecho honor a esto que significa por ejemplo el ser... o no ser deliberantes, ¿no? Sí, ahora, fíjese usted las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones del Estado y que van más allá de los periodos de gobierno las instituciones continúan y desde ese punto de vista se tiene que ser muy escrupuloso en todo su desarrollo institucional y sobre todo respetuoso de cómo las instituciones se manejan en base a criterios profesionales en base a marcos jurídicos, a directivas que todos tienen la obligación de observar y respetar. Bueno, gracias por esa opinión porque claro, usted ha sido además ministro del Interior a veces yo no recuerdo algunas cosas pero sabe perfectamente en realidad cómo es que se conducen las instituciones en ese aspecto o sea, hay que ser muy cuidadoso con el manejo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sobre todo cuando uno llega a ser gobierno tratar de entenderlas, ¿no? Bien, sería bueno hablar justamente de lo que significa la Policía Nacional porque fíjese usted la semana pasada la controversia también surgió respecto al tema del apoyo que están solicitando para apoyar a la Policía Nacional entiendo yo que hay documentos según se ha revelado por parte del exministro el señor Barranzuela que salió luego de este escándalo de la fiesta que organizó su casa pudo haber salido por otras cosas tenían argumentos pero a la larga se va por esta situación porque era contradictorio entre lo que decía y lo que hacía ¿no es cierto? y entonces en uno de esos documentos dice que la Policía acepta que no tienen la capacidad que se necesita para luchar contra la delincuencia tanto en Lima, en Callao y a nivel nacional y no sé si esto sea del todo correcto y que la Policía necesita las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las labores que le corresponden a ver, fíjese usted esto no es una el apoyo de las Fuerzas Armadas en algunas funciones de la Policía Nacional no es nada bueno no es nada nuevo perdón no es nada nuevo si ha venido esto algunas iniciativas incluso se dieron en las campañas electorales a través de los grupos políticos que participaban en las campañas electorales como una oferta electoral lo cierto es que estimado amigo estimado periodista en estos momentos tenemos un problema de carácter social como la delincuencia que está desbordando las capacidades no de la policía del Estado en su conjunto el problema de la delincuencia no es exclusivamente policial y hay que tener una mirada integral al problema ¿correcto? la Policía Nacional donde combate el delito en las áreas donde combate el delito el crimen organizado por ejemplo es exitosa a través de la investigación policial con la conducción del del Fiscal Popular de la Ciudad y con toda esta capacidad que tenemos en marco jurídico para el debido proceso las investigaciones especiales los los mandatos especiales judiciales de medidas limitadas las allanamientos capturas de cerrar somos exitosos el problema está en el delito callejero en el delito menudo en el delito diario imagínense usted cinco mil celulares diarios se roban en el país y muchos de esos robos son en actos violentos o sea la preocupación en este momento del Estado en su conjunto es el delito callejero y bajo esa perspectiva se ha venido desarrollando una serie de iniciativas de como un Estado como el nuestro que tiene ese gran problema social de la delincuencia en su estructura su estructura tiene instituciones con capacidades instaladas en este caso de las fuerzas armadas que son para la defensa del territorio nacional para una posible confrontación bélica con un invasor extranjero con un enemigo extranjero correcto pero hoy por hoy la guerra casi es una utopía está un poco lejana está allí pero lejana hay toda una un concepto una nueva filosofía que parte de la Junta Interamericana de Defensa en Washington y dice cuáles son las nuevas amenazas que tienen los estados actualmente en esta parte de la región de América Central y América del Sur y lo tipifica en 18 delitos aproximadamente dinero transnacional tala ilegal trata de minería ilegal y una serie y cómo esos estados pueden de una manera inteligente con capacidades con capacitación de su personal con marco jurídico adecuado que protejan a los militares cómo esos estados involucran a sus fuerzas armadas en ayudar a dos elementos muy importantes que luchan contra el crimen y el delito en todo país que es su policía y su fiscalía entonces como una fuerza militar que está preparada para la guerra en un momento donde la guerra es casi casi una utopía podamos esas capacidades instaladas ayudar a solucionar el problema a ese estado sobre los embates del delito que vienen arrinconando a este estado entonces si nosotros bajo esa premisa correcto nosotros damos un marco adecuado legal yo pienso que el documento de resolución suprema si es verdad que no es adecuado para disponer el empleo de las fuerzas armadas en apoyo a la policía nacional hubiese sido un documento de mayor jerarquía de repente pero es un documento fundamental pienso yo para partir de allí el congreso de la república debía normar cuáles serían los nuevos roles de las fuerzas armadas frente a estas nuevas amenazas que tienen los estados sin descuidar su esencia primigenia que es la defensa de el territorio nacional cuál cuál serían los nuevos roles porque fíjese usted los presupuestos que gastamos en fuerzas armadas es bastante alto y ojalá esos presupuestos se incrementen para capacitarlos hoy por hoy los ejércitos en el mundo son ejércitos pequeños profesionales de alta capacidad de su asiva pero están asumiendo otros roles para ayudar a sus estados a solucionar estos grandes problemas que se les presentan como la delincuencia como el tema de las catástrofes naturales y otros aspectos más o sea una fuerza armada que sin descuidar su esencia su finalidad primigenia orienta parte de sus capacidades en recursos humanos en logística en transportes en alimentos en combustible en vehículos en armas ayudar a colaborar a solucionar los problemas de inseguridad y esto tiene que hacerlo bajo dos criterios fundamentales el primer el primer criterio es cuáles son los fundamentos del empleo partiendo oiga usted de estas nuevas concepciones de las nuevas amenazas partiendo de un marco jurídico legal democrático ¿no? para que proteja al personal militar pero sobre todo oiga usted cuáles son las condiciones en que esa fuerza armada debe participar a eso voy a eso voy para ser exactos ya que usted me hace todo el diagnóstico ¿no es cierto? y el dibujo de lo que debería ser ¿no es cierto? entonces usted cree y ahí viene la pregunta que se ha actuado en este momento con cierto nivel de improvisación que no hubo este o sea que claro que es interesante la idea pero que no hay obviamente la la estructura ¿no es cierto? las definiciones para saber en qué o cómo es que la policía se va a apoyar de la de la fuerza armada ¿no es cierto? lo otro por ejemplo que estaba escuchando respecto a este tema es que ya en el camino ¿no es cierto? se estaba hablando por ejemplo de la conformación de un pelotón especial o sea son cosas que creo yo deberían pensarse un poco más ¿no es cierto? que deberían ser mucho más este más definidas como para no estar entrando en estos conceptos de interpretaciones y ir preguntando exactamente qué es lo que va a ser la fuerza armada en la lucha contra la la delincuencia ahora escuchaba yo Walter Ayala también el fin de semana decir que que en este caso lo que se buscaba es que las fuerzas armadas vayan y custodien las instituciones que en este momento son custodiadas por la policía y de esa manera sacar a patrullaje a dos mil quinientos policías ¿no es cierto? y decía no piensen de que lo que va a pasar con las fuerzas armadas es que ellos van a ir y detener delincuentes en las calles porque para eso no están ¿no? entonces los están mandando en realidad dice él a cuidar instituciones y eso es lo que ya se ha de lo que se ha dicho o hablado hace mucho tiempo en realidad correcto la realidad señor periodista es en estos momentos el estado no la policía el estado ¿no? está desbordado ¿no? sus capacidades han sido desbordadas ¿no? porque tenemos una delincuencia que viene arrinconando a los ciudadanos del país esa es esa es una realidad y frente a esa realidad pues el estado no puede mantenerse pasivo frente a esta situación oye ¿cómo podemos solucionar? los ciudadanos del país tienen la sana aspiración el deseo de vivir con tranquilidad pública en convivencia civilizada y poder desarrollar sus actividades sin que sean objetos de asaltos de robos etcétera entonces frente a esa realidad ¿no? los gobiernos interpretan esa realidad y dicen bueno en mi estado tengo estas estructuras establecidas que tienen estos recursos sin descuidar su esencia primigenia oye ¿cómo nos pueden ayudar? ¿y cómo puede ayudar la fuerza armada? usted lo acaba de decir tenemos personal policial en una serie de actividades de seguridad de infraestructura que las consideramos estratégicas ¿no? ¿correcto? activos críticos importantes bueno retiremos de ahí los policías que nuestras fuerzas armadas nos ayuden tenemos el problema del delito callejero ¿cómo puede acompañar las fuerzas armadas a la policía nacional en todo este gran problema del delito callejero con su presencia? considero que la fuerza armada no va a detener no va a interrogar no va a colocar billetes va a tener una presencia de demostración de fuerza yo creo que la medida tiende a ganarle iniciativa al delito en áreas geográficas definidas en este caso Limi Callao y dentro de Limi Callao en puntos donde la inteligencia policial determine la incidencia de este tipo esto tiene que hacerse oiga usted esto tiene que hacerse con un planeamiento con un planeamiento donde participe la fuerza armada la medida es una medida disuasiva hay que ganar la iniciativa al crimen y a eso estamos apuntando yo pienso que si se si se si se mejora esta esta posición de la participación de las fuerzas armadas oiga usted puede hacerse bien y los quienes van a ganar los ciudadanos del país solamente dos ejemplos y dos ejemplos y con esto termino mire usted una carretera que sale de Guaraz pasa para Monca para llegar a Lima es la carretera más asaltada del Perú que pasaría si en esa carretera colocamos un retén cada cinco o siete kilómetros de una fuerza militar combinada con policía de carreteras dándole seguridad a los transportistas de pasajeros a los pasajeros incluidos y a los transportistas de carga que dirían esos ciudadanos y finalmente y con esto termino nuestras fuerzas armadas permanentemente están yendo con los batallones de cascos azules a Haití por ejemplo claro en estas famosas comisiones ¿no? que salen al exterior de Naciones Unidas ¿qué cosas van a hacer Naciones Unidas? ¿qué cosas van a hacer Haití nuestras fuerzas armadas? y lo he conversado con un oficial del ejército un oficial de la Marina y un oficial de la Fuerza Aérea van a patrullar las calles de Haití ¿correcto? ¿y se preparan para eso? se preparan y si en Haití lo hacen ¿por qué no lo pueden hacer acá? ¿y por qué no lo podemos preparar para esa tarea? y por último el recurso humano de las fuerzas armadas está en función pues a capitanes tenientes alferenses técnicos no tropas técnicos las armas que van a utilizar son pistolas de mano o de puño tienen chalecos tienen cascos tienen vehículos tienen la logística para poder ayudar ¿quién no va a ver esto bien? los ciudadanos del país las fuerzas armadas no reemplazan a la policía la polla el artículo 166 de la constitución que dice la finalidad de la policía es intacto hay un problema social que nos rebasa y ese problema social y eso sí con un marco jurídico para que estén bien protegidos los militares que apoyan y con un con todo un con todo un planeamiento concurrente con una ejecución con áreas geográficas definidas creo que por allí los ciudadanos del país se van a sentir más protegidos y van y van a generar comentarios positivos de sus fuerzas del orden bueno vamos a ver si existe la capacidad para tomar esa decisión señor Hidalgo muchas gracias por estar con nosotros con nosotros